Hola a mi canal El día de hoy vamos a tomar Free Fire Mi hermano y mi amigo Que se cojó 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 Y se cojó Que se cojó Comenzaré Me han matado muchas veces Pero bueno No me puedo distraer No me puedo distraer Battle Royale El estilo de la batalla ¿Qué tal de ti? ¡Es mi segundo de Free Time! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que chicos, necesito armas! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero una zona de peligro que quiero matar. Para el Royale, el estilo de la batalla. ¿Qué es lo que quiero? ¡Bien! 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 ¡No! ¡No! ¡Double kill! ¡Ah! ¡No! ¡Dévenido! ¡Ah! Pero que quinta... ¡No! ¡Hijo de miércoles! ¡Vamos a ir a la tía Rosa! ¿Podemos ir donde la tía Rosa? ¿Vamos a ir a la tía Rosa? Gracias. ¡No! ¡No! ¡Igidora! ¡Yo soy suiga! ¡Nieta! ¡El pecho! ¡Malicidora, pónete las dos ya! ¡Y! ¡Pero si después las sacaias en la casa! ah Papá Pagí, paí Pagí, pagí Pagí, papa No, ¿no qué cú? No, 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 no No vemos sois ¡Nos vemos mañana! ¡Ay, chicos, disculpenme muchísimo! ¡No, no, no! Battle Royale, el estilo de la batalla. ¡Oh, I love you! ¡I wish I could freestyle! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¿Cuánto lo buscó? ¿Montela? En fin, en fin. Y hay un buen que está en el... ¿Está en la forma más barata? Hay un buen que está en el 65 millones del año. ¡No, no! 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 Pero... ...de verdad... Ven a la weá! Yo no siquiera me voy a comer Es padecer al de tus manos Ya pero el que pasa es que hay unos que están teniendo 65 en la barra Pero de 10 años Si No es 65 Esta es el de 50 Esta es el de 50 Esta es el de 50 La que yo me mami es que tiene dos años No hay tres Cuidado Ernesto Vamos 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 Abri Ernesto Con la chucha Pero Abri Arriba 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 Ay papá Regó el pie Eh la chuchero me dice Ehe 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 Cazzo La mamadela se va La mamadela La mamadela La mamadela Adelante Si Quiero que hagas un corte Susa 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 Ya morí Bueno chicos y chicas El video ha terminado Era broma Ah bueno si chao Buen chao